Hay varias formas de apoyar y de ayudar. La primera es si identificamos que esa persona tiene ansiedad, es hablar con ella, quizá, a ver, hay un momento, es el momento de la crisis, lo mejor es apoyar en silencio o diciendo palabras suaves, digamos, tranquilizando, que no haya ruido, aislar a la persona de la situación, si es posible, y después es bueno hablar con esa persona para saber si es consciente de que tiene un problema de ansiedad, si eso se repite o ha sido circunstancial y en cualquier caso valorar que pueda pedir ayuda, ayuda profesional en caso de que sea necesario. Todos podemos tener un mal día, un mal momento en que no nos hemos puesto nerviosos y no tiene más relevancia. A veces, pues claro, en una situación de examen o de una situación de hablar en público o una situación de actuar o lo que sea, pues si nos sale mal, pues nos puede afectar, pero al final lo que tendremos que hacer es buscar fórmulas para, siempre que esa ansiedad no sea patológica y sea circunscrita o a una situación concreta, pues buscar ayuda, ¿no? Ayuda, en ese caso seguramente directamente con el psicólogo, para hacer un entrenamiento, hay muchas fórmulas, ¿eh? Técnicas de relajación, técnicas de atención plena o mindfulness, bueno, hay muchísimas formas, hay la desensibilización sistemática, cuando los miedos son muy circunscritos a aspectos, estímulos concretos, que es lo que llamamos fobias, bueno, hay muchas maneras de combatirla y para ayudar a una persona con ansiedad, pues lo primero es entender que tiene ansiedad y buscar esa forma de calmarla en el momento agudo y reflexionar después para ver si podemos ayudarle en buscar apoyo profesional. Gracias.